hch felicita a todos los cumpleaños de este día feliz cumpleaños para oscar ávila de parte de toda su familia y amigos quienes le aman mucho y le desean un feliz cumpleaños hasta el triunfo queremos felicitar a erlin rodríguez que hoy está arribando un año más de vida les saluda su esposa sus tres hijos y toda su familia quienes le desean lo mejor de parte de su esposo hijos y toda su familia queremos felicitar a el safunes que hoy está arribando un año más de vida deseamos que dios le bendiga grandemente que en este día tan especial la base de lo mejor muchas felicidades para ana cristina hernández que hoy está arribando un año más de vida les saluda su esposo hijos y toda su familia quienes desean que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que la base de lo mejor hasta tiupacente el paraíso queremos felicitar a jorge rodríguez que hoy está tirando la casa por la ventana deseamos que dios le bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón muchas felicidades feliz 5 añitos para el pequeño de la casa david alejandro rodríguez les saludan sus padres hermanos y toda su familia hasta florida hoy está arribando un año más de vida y vez reyes deseamos que en este día tan especial la base de lo mejor al lado de toda su familia y amigos deseamos que dios le bendiga grandemente que pase un feliz cumpleaños hoy es un día muy especial porque jasmine y espinoza está arribando un año más de vida les saluda toda su familia y amigos quienes desean que dios le bendiga hoy mañana y siempre muchas felicidades hasta riolindo cortés queremos felicitar a elsa martínez pérez corea deseamos que en este día tan especial la base de lo mejor muchas felicidades feliz cumpleaños para andrea galdámez que hoy está tirando la casa por la ventana deseamos que hoy la base de lo mejor en este día tan especial h ch felicita a todos los cumpleaños de este día